Ya hemos observado los terminales, así que pasemos ahora a la soldadura de componentes en placas de circuito impreso. Vamos a aprender la técnica para soldar un componente axial en una placa de una sola cara. Aquí usamos un resistor. Limpieza es lo primero. Se hace con un palillo abrasivo encauchado que quita los óxidos pegados en la superficie del terminal. Las pistas se limpian también con este abrasivo. La grasa o aceites se deben quitar con solventes antes y después de aplicar el abrasivo. Para doblar los terminales se emplea una preformadora o un alicate. Se ajusta para cubrir la distancia entre los dos orificios, lo que facilita la información correcta de los terminales. Después de doblados, los terminales se limpian con solvente para eliminar la grasa o aceite de los dedos. Se insertan los terminales de los componentes a través de la placa por la base y el ajuste resulta perfecto. Para una terminación recta, se corta la patilla de un largo igual al diámetro del cable conductor. Para una terminación de conductor doblada, primero se semidoblan las patillas y se cortan del mismo largo del diámetro de la pista. Se aprieta el terminal en dirección del carril a lo largo de la línea central. Se repite esta operación hasta que todos los resistores están montados en su lugar correspondiente. Ahora veremos la soldadura de los conductores. Obsérvese cómo el soldador toca primero la unión por un lado, mientras la soldadura viene por el otro extremo. La punta está en contacto con el terminal, siendo éste la principal masa térmica de la unión. Se da un toque ligero para evitar presión sobre la pista. Se aplica la soldadura y se quita antes de retirar el soldador. El soldador se pasa siempre sobre el extremo del terminal y se aparta, para asegurarnos de que la soldadura lo cubrió. Aquí se ve el resultado con todas las características de una buena unión. Primero, notamos que hay suficiente soldadura y un buen wetting. La superficie está lisa y bien barrida hasta el borde. No se ven cráteres ni evidencia del flux una vez que la unión se limpia después de soldada. La superficie aparece brillante y pulida. La unión se debe ver así en los terminales doblados, ligeramente cóncava y mostrando la forma del cable fundamental. Aquí el índice de trabajo es la longitud de la soldadura sobre el conductor. Un flujo extremadamente largo indica demasiado tiempo de contacto. Con los terminales rectos el filete se ve así, un tanto cóncavo y con una superficie lisa y brillante. Estas uniones son inaceptables porque les falta soldadura. Por consiguiente, los filetes son demasiado pequeños. En este caso, las uniones son demasiado grandes. Hay un exceso de soldadura. Aquí tenemos otros ejemplos de uniones inaceptables. Esta es una unión de resina. Se le aplicó insuficiente calor y todavía hay fundente solidificado entre el cable y el terminal. A veces puede aparecer en la superficie de la soldadura. Esta es una unión fría. Cuando se retira el calor demasiado pronto, la soldadura no se ramifica. Esta unión muestra otra de las características típicas de las uniones frías, o sea, una superficie escarchada y granulosa. Otra unión inaceptable es la unión alterada. También aparece escarchada y granulosa, pero aquí la causa fue que se movió la soldadura durante la solidificación. Esta es una unión sobrecalentada. Tiene una apariencia arenosa, opaca o cristalina y puede mostrar corrosión en la superficie. Con frecuencia se debe a los esfuerzos para corregir una unión que no produjo wetting debido a contaminación o por insuficiencia de fundente. La mejor manera de inspeccionar una unión es haciéndola girar bajo una luz. El movimiento capta reflejos desde distintos ángulos y revela rápidamente cualquier defecto o corrosión en la superficie.